¿Cómo están amigos PCPeros acá? PCP Conte del Uruguay Están haciéndoles un nuevo video De la agrupación De los Orbea Cohete Un balín pesado Para lo que es el 5.5 Son 25 gr 25 grains Yo acá armé la mesa Más o menos con lo que He estado utilizando el Strong Que la verdad que Con esto anda bastante bien Pero la verdad que he estado Seleccionando algunos Que andan muy muy bien Después voy a hacer un video más adelante Con la selección top De lo que más le gusta Al Strong Generación 2 Estos Torpedo Perdón, estos cohetes La verdad que estuve tirando ayer Muy bueno Me hice una linda agrupación Hoy los voy a estar croñando Les voy a dejar la croñada más adelante Y la agrupación tirándole una tapita Verde De refresco Les voy a dejar un comentario acá Sobre por qué no estoy usando escope Tengo escope Está nuevito De paquete El tema que esta mira No me permite usar escope Porque tiene El calculador acá Del inclinómetro Entonces no he podido estar Utilizando El escope Sí para los tiros Por eso he estado realizando Este tipo de filmaciones Que pongo el celular De la cámara Cerca del objetivo Y disparo La verdad que me gusta mucho Porque se ve bien El impacto Y donde Y donde está pegando ¿Está? Así que Que bueno Espero que les guste Y que les sirva de algo Este video La verdad que Vamos a hacer una demostración Más de que Este tipo de rifles No necesitan Chumbos super caros ¿Está? Con chumbos baratos Ya se puede estar utilizando Y sacar un buen rendimiento Así que bueno Vamos amigos PCperos Y espero que les guste Amigos Estuve groñando Y bueno Promedio 8.88 Con los cohetes De 25 GR Ahora que es Muy fuerte Muy fuerte Y bueno Que les sirva de algo Les sirva De 25 grados Y bueno Y bueno Continua $1 Tres Y bueno Ya se puede estar De 25 gr Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace ya dos días que viene de humedad y hoy hay como un 80, 90% de humedad. Ayer, hace unos días, ayer y anteayer, me los agrupaba impresionante, yo les voy a pasar fotos ahora, me los agrupaba impresionante y ahora no me los quiso agrupar nada. Nada, nada, me los abrió bastante, claramente la humedad afecta al tiro. Es decir, cuando uno se pone muy preciso y va afinando, se va dando cuenta que hay días que te los agrupa mejor y otros días que no. Y eso estoy segurísimo que a muchos les ha pasado de decir, oh, pero probé un cierto chumbo y me lo agrupó y ahora estoy tirando y no me los agrupa. Bueno, eso pasa y es por el clima y obviamente pueden haber otros factores, la limpieza del caño, hay más factores. Pero en este caso que yo estuve probando hace días y me los agrupaba impecable y hoy pruebo a propósito para demostrar que no siempre le tenemos que echar la culpa al balín. Hay veces que hay otros factores que influyen y en este caso el clima en el aire comprimido es fundamental. Así que bueno, espero que les haya servido de algo y bueno, espero su like y que se suscriban. Y eso, cuando llegue a los mil suscritos voy a hacer un sorteo sobre una remera de PCP Jonte Uruguay y bueno, espero que lleguemos rápido a los mil así puedo entregar esa remera. Vamos arriba amigos y bueno, suerte. Gracias. 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 Gracias.